¿Cuál fue la fecha de las elecciones? ¿Cuál fue la fecha de las elecciones? ¿Cuál fue la fecha de las elecciones? No, pero va inclinado. ¿A la vuelta es más barato? No ¿Para dónde estará? Esa zona que han amarrado el campo, no era para esto Se quedaba un pírile aquí un pírile arriba, lo despacábamos hacia abajo y en el último, despacábamos a la zona A la derecha, se provocada un pírile aquí Ups Se saltó en�� Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.